Ingeniero Kencho Rodríguez, primero preguntarte, ¿este acuerdo que finalmente suscriben Marcri y Cartes y que es promulgado por el Presidente de la República, puede tomarse como un acuerdo que está dentro de lo constitucional, algo que jurídicamente puede proceder, independientemente de las críticas que se puedan tener con relación al acuerdo en sí y las condiciones acordadas? Bueno, para mí no, y le voy a explicar, yo estuve un año cuatro meses en Yacyretá, la premisa cero deuda de Yacyretá con el Tesoro Argentino en el 2014, esto fue la orden del Presidente Lugo, cero deuda. En este contexto comenzamos a hablar cuando estuvimos por Yacyretá con la gente de Yacyretá. Paraguay en tiempo y forma puso sus aguas y su territorio para ser inundado. Argentina no cumplió con su parte del tratado del aporte financiero por problemas de la guerrilla, la guerra de las Malvinas, el decreto de Videla, el decreto de Alfonsín y Menem nos regala un decreto en donde dice que va a interrumpir los flujos de dinero para la construcción de Yacyretá. Unilateralmente interrumpe los efectos de un tratado internacional. Esto era el panorama que teníamos cuando llegamos a Yacyretá. Manifestamos al señor Tomás cuál era la deuda real de Yacyretá con el Tesoro Argentino. Y ellos hablaban entre 15 y 17 mil millones de dólares. Llegamos a hacer números nosotros y llegamos que el aporte efectivo más o menos rondaba los 5.500 millones de dólares. En ese entonces el gobierno de Kirchner había planteado un reordenamiento de su deuda externa haciendo una quita del 75% a sus deudores. Esta misma ingeniería financiera planteamos sobre los 5.500 millones. ¿Por qué no darle a Yacyretá, que es nuestra, una quita del 75% de los 5.500 millones? Planteamos al ministro De Vido. La deuda tiene que ser cero en el 2014. Porque ustedes no cumplieron con el tratado de Yacyretá. ¿Y cuál fue la respuesta? El silencio. Hasta ahí pudimos llegar nosotros. Yo solamente estuve un año cuatro meses y eso es lo que llegué a plantear. Después no fui ratificado por el Senado y hasta ahí es donde yo llegué. Entonces, ingeniero, lo que ustedes planteaban era sobre los 5.000 millones que reconocía Argentina como una deuda. Aporte. Claro, como el aporte de los 15.000 que se hablaba en algún momento. Ustedes lo que planteaban es a esos 5.000 una quita del 75%. Como ellos hicieron una quita de los préstamos que ellos tomaron afuera. Entonces, ¿por qué no darle a Yacyretá, que era propio de ellos y propio del Paraguay? Y después le metimos un segundo elemento. La represa debió estar en funcionamiento en el año 81 y 82. El Paraguay sufrió o tuvo lucro cesante demasiado importante al no terminar en tiempo y forma esta represa. Y no recibir un solo dólar. Y funcionar y estropearse todas las máquinas por haber operado a cota 76. Este era el panorama. Ingeniero Escauriza, desde tu visión, mirando desde el punto de vista jurídico también, ¿Hay una deuda que reconocer? Esa deuda es la de 15.000 millones, la de 5.000 millones. Esa deuda debería ser cero. Y este acuerdo al que se llegó finalmente, ¿es constitucional o inconstitucional? Bueno, antes que nada, Santiago, yo creo importante para poder comprender toda esta problemática que definir quién es el propietario de la central hidroeléctrica de Yacereta. De acuerdo al artículo 5º del tratado, los propietarios de la central hidroeléctrica de Yacereta son las altas partes contratantes, o sea, los dos estados. ¿Qué es la entidad binacional Yacereta? La entidad binacional Yacereta es una empresa concesionaria a quien se le encomendó construir y explotar la central hidroeléctrica de conformidad a los tres anexos, A, B y C. Lo que pasó con la entidad binacional Yacereta es que sus autoridades, en componenda con las autoridades argentinas, aplicaron una norma jurídica que no está contemplada en el derecho positivo paraguayo, que es la nota reversal del año 1992. Esa nota reversal no integra el derecho positivo paraguayo. Entonces, impusieron una tarifa arbitraria por debajo del costo del servicio de electricidad. ¿Por esa razón la rechaza el Congreso paraguayo en el 95? Es más, no solamente la rechaza, sino que quiero leerte, Santiago, el informe que le dieron al presidente Cártez en la declaración número 173 del Congreso Nacional desde la Cámara de Senadores. La Honorable Cámara de Senadores de la Nación Paraguaya declara artículo 1 la no vigencia de la nota reversal relativa a la tarifa y financiamiento del proyecto Yacereta, suscrita el 9 de marzo del año 1992 con el Gobierno de la República Argentina, porque no forma parte del derecho positivo paraguayo de nuestra República, la cual fue rechazada por la Honorable Cámara de Senadores en sesión de fecha 15 de julio de 1995. Segundo, instar al Poder Ejecutivo a no aceptar o negociar las supuestas deudas del Gobierno de la República del Paraguay con el Gobierno de la República Argentina a través de Yacereta. ¿Qué es lo que le informa en este comunicado la Cámara de Senadores al presidente Cártez? Que él no tiene atribuciones para modificar la Constitución. Él no es convencional, él no es constituyente. El único organismo que puede modificar la Constitución son los convencionales. La nota reversal del 92, sobre la cual se sustentan el acuerdo Macri-Cártez, la nota reversal 614 que se refiere a la modificación del anexo A y la modificación de las condiciones financieras para la prestación del servicio de electricidad, su aplicación es inconstitucional porque no integran el derecho positivo paraguayo. Fundamentándose en un documento que no integra el derecho positivo todo lo que fue firmado por el señor presidente, el canciller y lo que aprobaron en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados es constitucionalmente inaplicable. El primer elemento entonces es el jurídico que coincide en ambos, es inaplicable, es inconstitucional. Lo segundo. La reversal del 92 no fue reconocido tampoco por el gobierno del presidente Lugo. No fue reconocido. ¿Por esas mismas razones? Por esa misma razón. Ingeniero Rodríguez. No estar aprobado por el Senado. En campaña electoral, Mario Abdo Benítez hablaba de romper ese acuerdo y decía porque no había pasado por el Congreso. Que haya pasado posteriormente por el Congreso y que se haya dado visto bueno desde el Congreso paraguayo con la colaboración de cartistas, de abdistas, de liberales, inclusive algunos decían públicamente, recuerdo las declaraciones del diputado Ortiz, decía un acuerdo TKKI, en esos mismos términos decía él, como si fuera una cuestión sencilla, sin mucha complejidad, el tema del acuerdo de Yacineta. ¿Le da algún viso de legalidad cuando en realidad es la Constitución la que dice que no puede correr una nota reversal de esas características? Y no, yo creo que no es válido. Yo creo que al no poder aplicarse o al aplicarse unilateralmente por la Argentina la reversal del 92 hizo de que Yacineta no pudiera cumplir con sus obligaciones financieras. Aparte de que desde el 94, que se instaló la primera máquina, yo era presidente de la ANDA en ese entonces, hasta el 97 que se instaló la última máquina, hasta la fecha, la Argentina retiró energía por importe de aproximadamente 14 a 15 mil millones de dólares, con esta pequeña perlita, no pagaban. Le cuento más. Al hablarle yo a Toma de la quita del 75% sobre los 5 mil 500 millones de dólares, en el presupuesto general de la nación argentina, figuraba 2 mil 700 millones de dólares para pagar a Yacineta por la energía retirada. Entonces con eso se hacía un cero. 2014, cero la deuda de Yacineta con el Tesoro Argentino. Teníamos otro problema. Pero esos 2 mil millones de ingenieros pagaban la totalidad de la energía que había consumido. Tenían en plata, tenían en plata en el presupuesto general. Pero correspondía a la totalidad de lo que debía Argentina por la energía consumida. No, 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 una parte, porque ellos no presupuestaban todo tampoco, una parte. Llevaron energía por importe de 14 a 15 mil millones de dólares y no pagaron ni en tiempo ni en forma. Entonces la deuda de Yacineta crecía porque el Estado argentino no pagaba. Y ahora vienen con este regalo de que se debe 4 mil o 15 mil, creo que llegamos a 4 mil millones. 4 mil 85. Cero es la deuda, cero. No hay nada que discutir porque si se hubiese aplicado el anexo C del tratado, la tarifa debería cumplir o tener que cumplir específicamente con los requerimientos financieros de Yacineta para pagar su deuda, para pagar la compensación, los resarcimientos y las utilidades del capital de la ANDE y de agua y energía. Ingeniero Escauriza, no solamente la Cámara Legislativa le advierte al presidente Cártez que este acuerdo era inviable. La Contraloría, en un dictamen, dice que jamás se pudo auditar esa deuda y jamás se pudo tener una certeza del monto de la deuda que refería Argentina como base de negociación. ¿Eso es así? Bueno, Santiago, lo que tenemos que abordar es a profundidad lo que determina las condiciones para el suministro de electricidad de la entidad binacional Yacineta que recibieron de las altas partes contratantes. El anexo C tiene ecuaciones perfectas para que Yacineta no tenga deudas. Está perfectamente definido cuáles son los componentes del costo de electricidad. Entre los componentes del costo de electricidad se encuentran las amortizaciones que se debieron hacer mesual y anualmente. Se encuentran los costos financieros que debían haber integrado también el costo de electricidad. Figuraba que tenía que ser pagada la compensación por territorio inundado. Santiago, ¿cuánto pagó la Argentina en concepto de amortización? Cero. ¿Cuánto pagó la Argentina en concepto de intereses? Cero. ¿Cuánto pagó Argentina por haber alquilado el territorio paraguayo durante estos 24 años? Cero. ¿Y ahora este acuerdo lo posterga por otros 10 años? Treinta. Treinta años. Treinta años. Realmente es insostenible. Han robado, han hurtado, han saqueado en la forma más ruin que la mente humana pueda imaginar. Esto es insostenible. Quiero contarle una anécdota. Cuando yo era presidente de Andes. El presidente Menem trae una ley aprobada por el Congreso Argentino en donde se condonaba 5 mil millones de dólares de deuda de Itaipú con el Tesoro Argentino y 3 mil millones de dólares. La condonación era por 8 mil millones de dólares. Dejar en cero la deuda de Itaipú con el Tesoro Argentino. Es decir que ellos reconocían, o Menem por lo menos, reconoció que eso era un aporte. ¿Qué ocurrió acá? Se aprobó en la Cámara de Senadores. Se fue a la Cámara de Diputados y se rechazó. O sea, hay antecedentes. Esta anécdota sirve para reconocer de que Argentina en su momento ya condonó la deuda. Ese es un elemento interesante, el concepto de aporte y el concepto de préstamo. ¿El préstamo como tal figura en alguna parte del tratado? Sí. La única forma en la cual puede obligarse la entidad binacional, ya se le está, para hacer la construcción es con aportes o con préstamos. Sí. Si se hace con aporte, entonces los estados aportan. Y si se hace con préstamo, la entidad binacional, ya se le está, solicita préstamo al Banco Mundial, al BID, a quien sea, y las altas partes contratantes o los estados lo que tienen es darle aval para el préstamo que solicitan para la construcción de las obras de la central hidroeléctrica ya se le está. Es decir, yo entiendo lo que dijo el ingeniero Rodríguez, pero yo no estoy de acuerdo en ninguna condonación. El pago del costo del servicio de electricidad está claramente establecido en el anexo C. Argentina tiene que pagar lo que consumió anualmente. Y para rematar, tenemos lo que dispone el numeral 9 del anexo C, que dice lo siguiente, Santiago. Las disposiciones del presente anexo serán revisadas teniendo en consideración el nivel del endeudamiento de la entidad binacional, ya se le está, en consideración a la energía considerada por cada parte. Es decir que anualmente el numeral 7.1 y el 7.2 dice claramente que los ingresos tienen que ser iguales a los ingresos y que el costo de generación anualmente tiene que ser pagado en proporción a lo que consume cada país. O sea que acá no, yo creo que no es problema de condonación o de perdón o nada. Argentina está obligada a pagar lo que consumió y Paraguay tiene que pagar lo que consumió. Históricamente, el total de la energía generada por la central hidroeléctrica, es de 324 millones de megavatios hora desde el año 94 hasta el mes de marzo del 2017. Toda esa energía está perfectamente determinada cuánta energía consumió cada país. Argentina consumió el 94% y Paraguay consumió el 6%. O sea que no hay forma de salirse de eso. Es más, llama poderosamente la atención, Santiago, que la Cámara de Senadores conformó una comisión de seguimiento de estudios de Yacireta. Esa comisión de estudios estuvo integrada por todas las bancadas. Esa comisión, por sugerencia del arzobispo Edmundo Valenzuela, impulsó dos simposios. Dos simposios. El simposio organizado en la Universidad Católica con profesores de la Católica y el simposio de Coasatí donde se pronunciaron profesores de la Universidad Católica y de la Universidad Nacional conjuntamente con los asesores de la Comisión de Seguimiento. Esa comisión de seguimiento, Santiago, informa que no es conveniente para los altos intereses del Paraguay aceptar... Sin embargo, lo hicieron. No, pero eso no es el siguiente. Eso recomienda la Comisión de Seguimiento. Se somete al plenario y el 10 de mayo, en la sesión de la Cámara de Senadores, se vota y prácticamente por unanimidad todos los senadores aprueban el rechazo de las notas reversales de Yacireta. Sin embargo, 35 días después hubo un cambio de 180 grados en la postura de los senadores. ¿Qué pasó? Se trató dos veces el mismo tema. El 10 de mayo se rechaza y el último día de junio se aprueba en la Cámara de Senadores. ¿Hubo algún incentivo? ¿Algunos cargos más para la parentela? ¿Qué pasó? Es realmente insólito. Señor, dentro de lo que estamos hablando de Yacineta, Ingeniero Rodríguez, ¿qué es lo que le queda a Mario Abdo Benítez a partir de ahora? Ya con el acuerdo promulgado por el presidente Cártez, ¿todavía hay alguna salida como para evitar que esto quede en marcha? Y hay una cuestión formal, que es el intercambio de estas notas. El presidente Marito podría no hacer este intercambio, ¿podría cajonear? ¿Y el no hacer el intercambio, qué implicaría? ¿Quedar en la línea de acuerdo que hoy estamos o un nuevo acuerdo que se tenga que hacer? El tema, Santiago, es el siguiente, ¿verdad? La misma Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados contempla la nulidad de un tratado si ese tratado viola la norma fundamental del derecho interno de un país. ¿Cuál es esa norma? Esa norma es el artículo 46 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Y permítame... Sí, por favor. Leer, dice. Nulidad de los tratados. Artículo 46. Disposiciones de derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados. Uno. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación a disposiciones de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no será alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que una disposición interna, una ley común, no puede ser enunciada para solicitar la nulidad de un tratado. Arreglón seguido, dice ese mismo artículo. A menos que esa violación sea manifiesta y afecte una norma de importancia fundamental de su derecho interno. ¿Y cuál es la norma fundamental del derecho interno? La Constitución de la República del Paraguay. Es decir, las notas reversales 614 y la 217 son constitucionalmente inaplicables porque están basadas en una norma que no integra el derecho positivo paraguayo. O sea que no es solamente el capricho del futuro presidente. El futuro presidente tampoco puede aplicar una norma que viola su derecho interno. Que finalmente en el orden de prelación de nuestras normas los tratados ocupan un segundo rango. Estamos en el mismo caso que las reversales del 92. No fue aprobado por nuestro Congreso. Argentina de facto aplica. Esto es lo que yo le dije a Tom. No sirve. Nosotros no nos podemos mudar. Ustedes tampoco. Entonces esto hay que solucionar. No sirve esto. Lo que ustedes hicieron, Varetepe, no sirve. Estamos en la misma condición otra vez ahora. ¿Qué puede decir? Puede hacer el presidente Cártez. Hoy puede remitir la nota. Y la Argentina lo va a aplicar. Ahora lo que quiero decir también a la teleaudiencia. que solamente la exclusiva de navegación está en territorio argentino. Todo lo demás está en territorio paraguayo. Todo lo demás está en territorio paraguayo. Todo. El vertedero, la casa de máquinas, Añacuá y 62 kilómetros de presa. Todo en territorio paraguayo. El Paraguay no pierde soberanía, según dice el tratado, sobre esta parte de su territorio. Absolutamente. No es que solamente Añacuá está en territorio. No. La casa de máquinas, el vertedero, la exclusiva en Rincón Santa María está del lado argentino. Por último, cuando el sector Añetete termina diciendo que esta puede llegar a ser una base para una futura mejor negociación. ¿Eso es así o en realidad es un discurso que lo que no nos cuenta es que este va a ser el acuerdo por los próximos 30 años? Bueno, Santiago, eso es una estupidez. Es una estupidez puesto que una vez que uno firma un tratado, para poder modificarlo necesita el consentimiento del otro. Es decir, no se puede ser tan estúpido en decir, vamos a firmar y usar como base. ¿Y por qué no se usa como base el tratado existente y el anexo existente y la Convención de Viena y nuestra Constitución? Quienes aprobaron, quienes aprobaron en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y el presidente Cártez, hoy son usurpadores porque se alzaron contra la Constitución del Paraguay. Entonces, ese argumento de piso, eso no tiene sentido. Es una tomadura de pelo. Ingeniero Cabrisa, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y vamos a ver qué es lo que finalmente hace el nuevo gobierno con este tratado. Salvo que ya Cártez remita, que lo puede hacer, remitir ahora de inmediato las notas transversales. Hasta el 15, presidente. ¿Lo puede hacer, Cabrisa? Realmente, realmente un tratado, de acuerdo a lo que establece esta misma convención, se puede modificar. Modificar, porque acá lo que están haciendo es están modificando el tratado. Están modificando el tratado porque la nota universal 614 modifica la igualdad de derechos y obligaciones y modifica la unidad técnica y económica que está haciendo. Lo que voy a decir en concreto es, ¿puede Cártez remitir de inmediato esta nota universal? Aunque Cártez remita, la aplicación de lo que remita va a seguir siendo inconstitucional. Correcto. Ingeniero Rodríguez, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Santiago.